¡Hey! Muy buenas cabros, aquí, bueno me copia el compota HyperXD Hoy se lanzó la actualización de Retospect 1.5 amigo Eh, no, me enteré, actualmente estoy en el campo así que van a escuchar algo de ruido, no estoy en mi casa así que Igual, aunque no esté en casa, les voy a caer contenido, ojito Además, he estado subiendo mucho de mi mod así que quiero ver el mod de Retospect De hecho me lo acabo de descargar, por eso lo estoy grabando Y vamos a ver, la advertencia, recuerden que tiene luces flash antes de verlo, así que para que recuerden Otra cosa, el mod tiene al... No, ojo, es para adultos, ya, ojos para adultos, pero yo, ustedes saben, ya, ni un niño puede ver esto, ya Bueno, yo tengo 15 así que, me considero que, sí, podría decirse niño, no aunque adolescente así que ¿Qué? El confeti alguno se sube para el techo, súper rápido Bueno, mismo sonido No El fondo está chévere Gameplay Ok, tenemos esto, ghost tapping Y tenemos todo Contado de FPS, obviamente que sí Y vamos a ver Qué trae Es el mismo Se divide por partes Vale, vale, vale Pero yo quiero lo nuevo antes de Darle ese Y mira, no entiendo por qué tiene Difficultad de health si no lo he jugado Acá de descargármelo Seguramente porque como me jugué La primera versión sale así Pero vamos a ver Obviamente que listo Siempre listo Oh, esa es carne Fresca que estoy viendo Mi nombre es Metcon Eh, mira, se llama diferente Soy el veterano del fútbol americano Del equipo infernal Tú eres No sé qué es quarterback Pero bueno Del equipo para Paradise Cierto No te ves como mucho Yo Solo estoy Exorcizando ¿Cómo? ¿Qué? Exorcising Exorcising Ah, da igual El inglés es estúpido Pero Retko Sí Pero No, te hice decir Pero Metko hablas así Puey Así que Te cagaste Voy a probar mis vocales Así que Déjame ver Que el Se acaban la mostrata de cantante Chords Como sea Ojo Algo inicio Estos son teasers Me acuerdo Mire Si van a la cuenta de Retko en Twitter Se acaban teasers Y esta canción la escuché un poquito Pero como 45 segundos que la filtro Y es una de mis favoritas Vamos a ver Lo malo que está un poquito el gameplay Como por afuera un poco Pero igual voy a tratar de conciercarme Hablando de esa animación Va muy bien Mira, tiene splashes Interesante De hecho Recuerden Si se adelantaron en el video Así que Por favor no lo adelanten Que tiene Que igual tiene contenido Un poquito para adultos Pero si tiene Alguna parte Que tenga que censurar En cuanto al diálogo O algo así Lo voy a hacer Ya que quiero ser Más a fama En Lucerly Si, aquí están Para todas las edades Pero recuerden Está Lujuria Así que Para que Lo que no saben Es una cosa Ya Es una cosa Que no Para los niños O sea algo WTF Y ojo Yo Tenía el presentimiento Que estaba en hell Pero más que esta actualización De aquí Me estaba esperando La actualización De retrospecto Ya que Dejó Que iba a continuar De hecho Ahora es que veo Boyfriend Tiene una aureola Ok Empezamos bien Todo piola Tranquilito Ni un problema De hecho Se parece Al Boyfriend Minus No sé Si será el mismo Veo que igual Reusaron Los sprites De arretro Son lo mismo Nada mal Nada mal No te he visto Hace unas semanas Después de la De la Partida De arretro Por así decirlo Ya Tengo Tengo mis sitios Sabes que Voy a Que What Me pegó Me pegó Con un balón De puta Tengo 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 Gracias. Gracias. Creo que me voy a pasar un poco con esta cosa que voy a decir, pero... Sí, soy sim de esa cosa, así que... Así que... Sí. No sé por qué, pero... Espérame. A ver. Ahora le subió bastante la dificultad. Como que está un poquito chiquita la gearfer, no sé, yo digo. Eso, es idea mía. Le bajé un poquito porque está un poco fuerte, creo. De hecho, voy a bajar una más. ¡Eh, mira confeti! Veo que está Kametz ahí. El... Agakus Isirus, ahí está. Hay hartos personajes aquí. No me conozco todos los personajes. Slot... El otro no me acuerdo, pero creo que era... Envidia, creo. No conozco mucho personaje. WTF es como... Un personaje parecido a Red, ahí atrás. Quédate de rosa. Me sigo preguntando por qué... Eggerfen está en chiquita. Ayuda. No me acuerdo todos los nombres de los personajes, porque eran muchos. Pero eran 7. Y son nombres súper complejos. No me sé. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. El otro de él se... Rojo, no me acuerdo que está al lado de Isirus. No me acuerdo cuál era. Qué buen inicio. Pienso que el... Quartback... Va a tener que escangularlo de nuevo en... No. Como siempre. Es que... Esa era pereza. Era pereza. ¿Qué? ¿Strongling? No hay manera. Vamos a empezar. Te queramos. Let's go. Ah. Como por rispe ahí. Buena suerte en esta siguiente canción. A ver si puedes mantenerlo. Ojo. Ojo. A ver. Quiero... Colocar algo acá. Posdata no la estoy jugando en cámara completa. Así que... No. No uso todo mi rendimiento. Sin ofender. Pero aseguramos. Necesidades de animar. Prioridades. Necesidades. Tengo miedo que vengan flechas especiales. Pero la lección de vida. Si ves una. No la presiones. Y odio. A no ser que sea algo de buena vida. Pero tenés esa precaución. Así es gente. Si admito. Soy sim de Segurama. De Segurama. De hecho Datu. En verdad son re altos los personajes. Es la verdad. Aunque lo más... Lo más raro que Segurama. Es más alto que Reto. Saco un video de... Dos metros cuarenta y cinco. Creo. No. Cuarenta y siete. Dos metros cuarenta y siete. Y yo... Si se pregunta cuánto mido. Soy un metro ochenta y tres. Tanto con tanto. Osea realmente que no me mide igual. ¡Ojo! Le das con todo listen. No, la maldición del 1. Tremendo flash Bueno, como creo Ojo, ojo Boyfriend, no tanto Tampoco estamos Tejardeando tanto Lo único que sé De la, no sé qué fase Que es de La historia regular Que decían Que iban a añadir una nueva mecánica Y que ver ese reto En un Salía que me diría como un pie De la siguiente fase Así que ya me iría asustando Cuánto me diría Y hablando de eso Está muy buena Está buena la música Pero hasta el momento No veo algo Que en verdad me cueste Pero No voy a hablar antes de tiempo Ya que reto Es uno de los personajes Que va medio dificultar Después monocrom Porque me tardo mucho En entender lenguaje desconocido Bueno, mucho teclado La verdad Que deben estar escuchando La verdad Let's go A casa Amigo De hecho No ¿Qué hace Mario? Está Mario A la derecha Está Mario En la esquina El Mario perturbado No Otra increíble batalla Se ve Se ve Que un nuevo chico Va a ganar esta ZZ B-pop No puede ser Como sea Cantar es estúpido De todos modos Lo hiciste Me encanta la alegría De Sacu Dragon Para ver que No voy a perder Un code para mí Vamos a tomar un descanso Yo La La líder No soy cantante Entonces Vamos Vamos a ser con ella O algo No lo sé Ojo No No vamos a cantar Con Sacu Wow No amigo Se deja perder Se deja perder Por Sacu Nomás Vamos Sacu Saca tu voz Hace rato Quería escuchar WTF amigo La animación Me parece rara Una animación Ayuda La de mala Encuentro bien Pero una Me parece rara Como siempre Seguro En el icono Con lujura Y todo De hecho Parece que le tocaba El turno de Sacu Ahora con la otra canción No sé si sea verdad Pero creo que la segunda Se llama Helltaker No sé si se me hacía Perdonen Es que De verdad No puedo parar De mirar No puedo concentrarme De verdad Es que ha pasado Mucho tiempo Que no voy a Hacer En un En un mod Y yo veo Los sims de retro ¿Qué quieres que te diga? Man Lo puso RIC caro Para que salga En el sim 8 rounds Y son como 50 dólares O 100 De hecho De hecho Una vez Hice otro leo Pero me gustaba Más la voz Anterior De Sacu La verdad De hecho Moscó Cómo se escuchaba En la vida real La voz Hay que un clip De eso En Twitch Pero en verdad Se ve Bastante bien Como Sacu Como corrista La verdad No lo mentir Aunque he visto Cosa bastante Rando En internet Después quiero ver El icono De Cómo es Perdiendo Sobre los archivos Era como Toda preocupada Estaba preocupada Ok Como que ahora Me cosequen En mi pelotón De flecha Creo que La flecha Izquierda Izquierda La que me parece Rara Esa Porque las demás Me parece Ay Por andar Mirando Pero Pues bueno De verdad Bueno Lo hubiera hecho A veces Si no me hubieras Distraído Amigo Como dijo Retro Boba XB Lo único que pido Es que no tarde Tanto Wow ¿Qué demonios? Eso fue un poco mal No siento No saco No tengo Lo que es Quiste Le hiciste Bastante ¿Qué? No del todo No tengo idea De cómo eres Tan buen cantante ¿Ves? Ahí te motivaron Sí 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 Oh Gracias Veras Hay Macu Pena Cantar La siguiente Ah Se llama Macu Ahora No saco Ok 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 Ahora vamos a darle A todo lo que No Va a ser un duelo Overstein Ojo Van a cantar Los dos No me la puedo creer Ni yo Me recuerda un poco La voz de Kametz O de Ace En el mod ese Lo más probable Es que el video Ya lleva Casi 20 minutos Así que Lo voy a dividir En dos partes What the fuck Mío No entiendo Nada De eso Me corro Bueno ya Obviamente No va a ser Como tan panillo El video Ya se ve Amigo La pose izquierda De Ace Van a decir Los artistas Rueles A trabajar Amigo Aquí Ojo No te No te Descaigas No quiero perder De hecho No estoy tan oxidada Porque acá Antes de grabar Estaba Estaba jugando Funky Así que Obviamente La parte 2 La estaré subiendo Ahora Pero cuando se suba El primer video Ahí voy a empezar A grabar Apenas Apenas se suba El primer video Voy a grabarlo Y No sé Si subirlo Al mismo Guía Claro Eso es todo Lo que tienen No Obvio Que no Apenas Se llama Maku O sea Tienes que decir Que los personajes Se llaman Diferentes En esta otra Historia Yo le decía Minus Yo le decía Minusaku Pero se llama Maku Ahora What the fuck Esas caleritas Que hicieron Estos Los dos Oh What the fuck Es que igual No juego Con todo Mi rendimiento Por el simple Hecho Que no tengo La pantalla Completa Y No No me gusta Tanto El cat El Sai Es más o menos Para mí Pero No te quita Tanta vida Lo único que no me gusta Es el sai Que te cuenta Mises De más Me estoy Me estoy preparando Para el golpe fatal Creo Yo digo De hecho Donde estoy grabando Esto Como dije No en mi casa Sino que estoy En un pleno campo Sin edificio Nada Ni un pueblo Nada En pleno campo Y estoy con internet Mientras grabo esto Y se pregunta Cómo tengo internet Fibra Opticap Lo acaban de instalar Así que De pelos Ojo Ese era el golpe Fatal Cierto What Está bien Oh dios Ya llevamos 22 minutos Esto si está larguito De verdad Bueno Apenas se sube La parte Uno Voy a O sea Quitaré el video Este Y subiré La parte dos Ya Eso fue Absolutamente Display Para todos Los Tres Partes Estoy sorprendido Eso fue Bastante Muy cool Tengo que cantar Allá abajo Para solver Algo Monsi Otra Serma Nada mal No sé Qué es eso Eso fue Parece divertido No estoy Fácil presionado Y no es fácil Esto fue Súper divertido Podemos cantar Podemos cantar Otro rato O cuando quiera Porque Sí Bueno Seguro Por ahora Pero por ahora Voy a tomar Un Voy a colocar Mi cabeza De vuelta Para Algo lifting Ok Si necesita Algo Más Ya Alas Cabajo 52 Cabajo De rutina Eso es Eso es Mucho Para una Para una Mujer Solo conozco 126 Diferentes Posiciones Flexibles Ok Lul Y ahí se van No épico What the fuck Como que le hicieron Muy No sé Gracias por jugar La historia Minus Eh Le dije que era Minus Era Minus Pero le cambiaron Los nombres Solamente En el freeplay Añadimos Canciones secretas Para Ok Eso es un secreto Parece que van Ah mira Si van por Separado Van por Separado Tienen Líneas Por favor Ve a chequear Los créditos Y vean Quien Crabajaron En ese Mon En quien Desfrótalo Y que descanses En la 1.15 A ver Voy a hacer Un corte Porque el video Está muy larguito Pero antes de irme Le voy a pegar Una capturada Una capturadita Ya Bueno chicos Eso ha sido Eh mira Personajes de bloqueables Ahora Se prepara esto Eso ha sido chicos Voy a Esto ha sido Por la primera parte Y Nos vemos En un ratito Adiós 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 Adiós